El campeón boxeador Saúl Canelo Álvarez se estrenó recientemente como empresario con su línea de gasolineras llamada Canelo Energy. Nuevo reto enfrenta el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez pues incursionará en el mundo de los combustibles. Cáceres es noqueado de manera fulminante por Morel JR y le dice adiós a su sueño de pelear con Canelo. El campeón Tapateó presentó su nueva cadena de gasolineras mediante sus historias de Instagram. El pugilista informó que su nueva red de distribución de gasolineras llevará el nombre de Canelo Energy y se prevé se instalen casi 100 bombas en territorio mexicano. El logo de la franquicia es una variación del logo icónico simbólico de pelea que son una letra C y una A que hacen referencia a su apodo y apellido. Hasta el momento no se informó más sobre dónde se localizarán las gasolineras de Saúl Álvarez. Si presentó Canelo Álvarez su cadena de gasolineras considera abrir entre 90 y 100 estaciones de servicio en México. Se prevé que la nueva empresa del Canelo compita contra los vendedores pesos pesados de la industria gasolinera como Pemex, Repsol, G500 o Shield por mencionar algunas. Las cuentas en las redes sociales de Canelo Energy ya están disponibles, sin embargo hasta el momento no han iniciado a trabajar formalmente tanto en Instagram como en Twitter, los mensajes son casi nulos. Gracias. Gracias.